¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vengo súper feliz porque les traigo una noticia, es un vídeo muy cortito solo para informarles a las que no tienen redes sociales que les prometí que se los iba a informar por aquí por el YouTube, que nos vamos a Cádiz, sí, a Cádiz España, nos vamos allí a hacer un taller en la tienda Papyrus Scrap, es una tienda preciosa de scrap que se encuentra en Cádiz y nos vamos a ir el fin de semana del 30 de junio y el 1 de julio, tendremos tres turnos en los que tendremos poquititas chicas así que va a ser bastante personalizado, voy a compartir un montón con ellas, solo van a ser 12 chicas por turno así que voy a estar muy muy pendiente de cada una y va a ser maravilloso, estoy muy contenta de ir es la primera vez que voy a dar un taller en Cádiz y aquí les dejo unas fotitos para que disfruten del proyecto es un álbum acolchado con tela, una tela de buena calidad que además es preciosísima y va ideal con esta colección que es de Echo Park, se llama Spring Marker y es preciosa de cartabela y lo ideal de este álbum es que lo he hecho súper original para que no sea el típico álbum de un taller sino que lo que he colocado es una encuadernación con dos cajitas a cada lado en la portada y en la contraportada y luego ellas, lo genial es que se van abriendo y van teniendo un montón de sorpresas se sorprenderán lo sencillo y lo fácil que es, es verdad que se utiliza mucha cartulina pero es ideal, miren qué bonito se ve, aquí estoy yo como viendo el álbum, como disfrutándolo intenté hacer fotos distintas a la de los talleres habituales para que se animaran un poquito más si te animas a hacer este álbum solo tienes que comunicarte con la tienda Papyrus Scrap te dejo en la cajita de información su Facebook para que les envíes un mensaje y también te dejo el número de teléfono a los que puedes llamarlos para reservar tu plazo son muy, muy poquititas porque lo que hicimos hacer así un poco más reservado así que apúrate para reservar porque quedan la verdad que poquitas así que les mando un beso grandísimo y ya nos vemos por ahí el 30 de junio y el 1 de julio les mando un beso grande, no, grandísimo, grandísimo, grandísimo y espero que este proyecto les guste adiós